¿Qué pasó? No, se me cayó de toque que iba a buscar una cosa. Ay, hijo, tú me vas a matar un susto. Ya te levantaste, el sueño me levantaste, Dios. Ay, espérate, ya está bien. Su, vengo ahora, oíste. ¿Cuándo, papá? Compré un día de agua, ya tengo mucha sed, oíste. Está bien. Ya que me está dando el plan, tú verás. Yo voy a tener que salir como quiera. Jesús, santísimo. Ay, mi papá de Maracota, esperamos que no se sienta una casa vacía. Calo, calo, ¿y qué sabe de una casa vacía por aquí? ¿Casa vacía por aquí no hay? Conmigo no hables mucho, porque tú sabes que tú le hiciste bailar al hijo mío. Baja, calo, ¿y tú eres payaso ahora? Ahora tu mamá y se mide el payaso. ¿Y tú vas a bailar, que tú caes con tabla y ves? ¿Y yo tengo qué? ¿Yo tengo qué? Pero ahí yo te lo dije. Un payaso puro que está en la calle. Pero veas acá ahí. ¿Qué es esto? Pero nunca. No puede ser que eso fue... Pero ¿y cómo me salió eso? Ay, parece que va a tener que se dio cuenta. John. ¿Y eso yo lo tenía cuando yo iba a ir ahorita? Sí, usted lo tenía, loco, para decir que yo no se lo quise decir, porque usted me pelea, pues, ¿y tú? ¿Y por qué tú no me dijiste nada que tenía eso? Pues usted se fue aquí ya, pues, ya. Es verdad que en el trabajo hace malos coros conmigo, porque se la hay caliente y yo sentía. Pues tú tienes que decirme, mi hijo, porque mira... Ay, Dios mío. Me la va a pagar una a una, ¿eh? No tengo que ir durmiendo en el trabajo. Eso fue por yo dormirme en el trabajo. Me pica la cara. Ay, mira. Eso me da de pira. ¿Qué? Me pica, me pica, me pica. Me pica. Me pica. Me pica, me pica. Mira, papi, parece que se va a jugar. Yo le dije que él me va a pagar y todo. Pues no, dejá y me salí. Ay, Dios mío. Ay, tú verás. Eso fue Francis quien me hizo cuando me dormí. Allá, al lado de la computadora. Dios, tiene que cobrársela porque me hizo eso. Él. Ay, Dios mío. Me compré una botella de agua, ve. Que me da vergüenza salir y ya ve. Y no dure mucho para allá, ahí te ve. Y compré. Espérate, ven que no me ha dado bien. A la otra cual tomás. Una botella de agua. Y una pastilla, pendón de cabeza. Te tengo un dos de cabeza, ahí te ve. Dios, qué dolor de cabeza. Me dio ahora. La suerte es que papi me mandó a comprar la pastilla. Le compré una 2011 y se duele y me oye. Tú verás. ¿Dónde está John? ¿Dónde está John? Llega pronto. Ay, prepárame, corre. Señor, pastilla para ver. Me duele. No, Juan. ¿Está bien? Tú se la voy a preparar. Me tengo. Dios mío, qué dolor, qué dolor, qué dolor. No aguanto. Ay, Dios mío, qué dolor. Porre, John, me duele mucho la cabeza. ¿Tienes tu papá? Tú tienes que enseñar a tu papá como está malo siempre, niño. Yo estoy teniendo siempre a ti. ¿A la pastilla? ¿Ya? Ay, Dios, me voy a recortar un chingo. No me voy a dar dolor. Ay, que si vienen a buscarme, diré que yo no estoy aquí porque no voy a salir, ¿oíste? Está bien. ¿Qué? 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 Le voy a hacer. Mira de maldad. Yo me estoy mareando, hijo. Continuará. Si quieres ver el próximo capítulo de Niño Malacotumbrado, dale y suscríbete. Espéralo.